Esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a compartir acá la actividad de hoy. Como les comenté en la clase anterior, donde describí qué es lo que iba a ver Pablo Rivera y qué iba a ver yo, yo les comentaba que habíamos agregado una temática punto cero, una temática punto cero, y hace referencia a la gestión de activos propiamente tal, para dar un marco que de alguna manera nos podamos establecer esta conversación de aquí a futuro, y obviamente siempre incorporando ideas de trabajos de títulos que pueden estar sacando desde esta visión de la gestión de activos. Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña introducción a la, no tan pequeña, no tan pequeña, pero una introducción a la gestión de activos, con la finalidad de dos cosas, como les comenté, de ir desde lo más general de lo que es la gestión, hasta lo más específico, que sería probablemente la elaboración de un plan de mantenimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son las definiciones necesarias que tenemos que tener para nuestro quehacer de la asignatura, más o menos asociando lo que es la organización, este grupo social formado por personas, tareas y administración, interactúan en un marco de una estructura sistemática para cumplir objetivos, entonces, se van a dar cuenta que constantemente, yo hablo en esta primera etapa de los objetivos, por ejemplo, estratégicos, constantemente me van a escuchar a mí de este objetivo, que finalmente cada ente que está en la organización, su trabajo, su labor diaria, apunta a mejorar esos indicadores, o sea, son pequeños granitos de arena que hacen que, de alguna manera, esta torre que es la organización se pueda mantener. Esta organización desarrolla objetivos estratégicos. No siempre todos tenemos la posibilidad de participar en estos objetivos estratégicos, o quizá, por último, trabajar en lo que es la visión. La visión, hay organizaciones que invitan a participar a toda la comunidad, la comunidad, a desarrollar la misión, la visión, como también hay otras organizaciones más tradicionales, que emanan de un directorio, y estos objetivos, esta misión y misión, de alguna manera, entregan estos objetivos estratégicos, que buscan consolidar a la empresa, a la organización, en su quehacer, a nivel regional, nacional, internacional, dependiendo del tamaño, obviamente, de esta empresa. Entonces, estos objetivos los vamos a ir realizando constantemente, porque tenemos que tener un norte, y ese va a ser nuestro destino. El cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Si nuestra organización es muy, muy grande, normalmente se llaman objetivos estratégicos corporativos, que asocian que después cada sucursal, cada faena, trabajan en pos de cumplir esos objetivos corporativos. La empresa en sí va a ser una entidad que interviene en el capital y el trabajo como factores de producción. Y estos factores de producción, pudiendo ser la obtención de la venta de un producto, pero también pueden ser la prestación de un servicio. Y en la empresa que nos vamos a mover nosotros, probablemente vamos a tener temática asociada a la prestación de servicio desde el punto de vista que nuestra empresa es una organización o una organización que su quehacer es desarrollar servicios de mantenimiento a otras empresas. O sea, es una empresa contrativa. También podríamos ser parte de la empresa mandante y ella ha internalizado su proceso de mantenimiento porque ha desarrollado ciertos estudios que avalan de que es mejor interiorizar que externalizar el mantenimiento. Se lo comenté, creo que la vez pasada, hubo un boom en algún momento en donde toda la empresa estaban externalizando muchas actividades y una de las que más se externalizó sin lugar a dudas fue el mantenimiento que lo sacaron de la cadena de valor. Hoy en día se está volviendo y las empresas mandantes ya tienen staff de mantenimiento porque se dan cuenta que el mantenimiento no es un mal necesario sino que es una parte fundamental del quehacer. El sector minero, por ejemplo, su gasto en mantenimiento bordea entre el 40 al 50% de los costos operativos se van en la parte de mantenimiento. Hay estudios también en la empresa metalmecánica que bordea entre el 20% y así hay un tema con la actividad de mantenimiento que tiene que tener una empresa. ¿Por qué? Porque hay que mantener un activo un activo físico vamos a decir en primera instancia porque ojo podemos tener otros tipos de activos como un activo financiero un activo humano en donde esta asignatura habla de lo que es la gestión de activos o sea tengo que gestionar toda esta inmensidad de 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 diferentes tipos de activos que todos tienen diferentes metodologías que todos tienen diferentes criterios ahí su profesor Pablo se va a enfocar en su momento más en en la parte humana ¿ya? Por mi parte me voy a estar enfocando en primera instancia en lo activo físico y posteriormente en lo activo humano pero es un todo la asignatura en sí trata de hacer ese viaje y que el estudiante conozca que una no solamente se tiene que eh que tiene que pensar en que toda su preocupación va por lo activo físico ¿no? Entonces eh un activo en sí es algo y por lo menos si es algo porque no se identifica si es un equipo una herramienta una persona una estructura o un un préstamo ¿ah? el dinero ¿ah? que también podría ser ¿ah? también podría ser un activo ¿ah? porque son activos financieros vamos a tener activos eh tangible intangible ¿no? un activo es algo que tiene valor potencial o real para una organización el valor puede variar entre diferentes organizaciones y sus partes interesadas puede ser tangible o intangible financiero o no financiero ¿ah? entonces dicho estas definiciones ¿ah? nosotros vamos a asumir algunos algunas temáticas por ejemplo eh la importancia de reconocer los recursos que tiene una organización ¿ya? que van a ser los medios que tiene la organización para realizar sus tareas ¿ah? eh chevaneto indica que él estructura estos recursos en tres factores ¿ya? en la naturaleza en el trabajo y en el capital ¿no? posteriormente tomamos estos recursos y los dividimos nos damos cuenta que en sí los recursos está dado por por los activos entonces un recurso 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 va a estar dado por activos y por otro lado va a estar dado por las capacidades ¿ya? las capacidades es el elente que te permite la adquisición de experiencia de aprendizaje ¿ya? y esa experiencia ese aprendizaje se va generando este trabajo para sacarle mayor rentabilidad a lo activo entonces antes de ver lo que es un activo y una capacidad determinamos a través de lo que indica Chabaneto que los recursos de una organización asociados desde el punto de vista ¿ya? desde el punto de vista de la naturaleza que esta transformación de materia prima y materiales en un producto ¿ya? o puede ser también un un servicio ¿ya? por otro lado tenemos el capital ¿ya? que de alguna manera la 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 posibilidad que o sea más que nada lo que nos entrega para poder adquirir materia prima adquirir materiales eh pagar sueldo pagar energía ¿ya? ¿ya? y y eso nos permite obviamente eh poder pagar el trabajo ¿ya? ya que el trabajo va a ser la acción física eh necesito para convertir estos estos materiales ¿ya? en un producto o un servicio ¿ya? entonces si nosotros ahora nos vamos a los recursos hay diferentes tipos de recursos Chabalando dice primero están los factores ¿ya? y luego están de alguna manera la los tipos la clasificación y él clasifica ¿ya? de la siguiente manera como recursos físicos y materiales que de alguna manera eh uno tiende y en sí esta carrera ¿ya? se ocupa más de lo activo y recursos físicos ¿ya? o activos físicos más que otros más que otros activos siendo que si alguien le dice profe yo quiero hacer un 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 trabajo no tanto asociado a los activos físicos más lo humano o o lo o lo administrativo o sea está en todo su derecho y tiene toda eh la la autorización ¿ya? para que su tema vaya apuntando siempre dándole ¿ya? un una una capa asociada a lo que es el el su su trabajo disculpe su título ¿ya? que es la ingeniería de mantenimiento industrial por ende como producto debería sacar quizás algún alguna temática asociada a algún indicador de mantenimiento ¿ya? a algún eh alguna confiabilidad alguna disponibilidad un análisis causa raíz un 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 mantenimiento una fiquita de mantenimiento ¿ya? porque los profesores de alguna manera lo ven de esa manera ¿ya? lo 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 ven eh diciendo oye pero ¿dónde está el contacto entre entre tu título? entonces muchas veces se confunde eso pero si usted tiene la claridad mi trabajo está asociado a la gestión de activos que es lo lo más general ¿ya? que pueda haber cuando estamos trabajando en una ingeniería ¿no? entonces ahí eh con su profesor guía usted va a poder defender esa esas temáticas que de repente los otros profesores que no conocen cien por cien cada profesor maneja su área y puede tocar un profesor de la comisión que no maneja esto ¿ya? y usted va a tener que tener eh que va a tener que entender que su trabajo tiene que ser entendido por cualquier profesional ¿ya? no no lo tiene que entender no sea un un bailarín de ballet ¿ya? no por mirarlo en menos nada sino que no es de esta área pero alguien que trabaja en el área de producción de mantenimiento es profesor del departamento de mecánica lo tiene que entender y si no lo entiende ahí tenemos un problema ¿ya? ahí tenemos un problema o sea eh pasa mucho que los que el profesor guía y el alumno entienden muchas cosas de su trabajo de título porque lo han conversado durante más de un semestre ¿ya? entonces hay cosas que son obvias para el profesor guía y para el alumno después usted lo escribe el profesor guía se lo lee ah no está clarito después se lo pasamos al profesor de la comisión profesor de la comisión oye ¿qué hicieron decir acá? ¿qué? ¿dónde está la fundamentación? y ahí uno empieza oh verdad si finalmente el alumno y yo teníamos claro que este trabajo estaba asociado a tal empresa donde tenía tal problemática pero no lo dijo nunca si a mí se me fue porque ya me lo sabía la problemática y por ende cuando no la vi no me llamó la atención ¿ah? entonces por eso la asignatura propiamente tal que lo ayuda a publicar su trabajo de título hay defensas que participan profesores invitados y lo hacen como de la comisión no va a ser su comisión final pero si ya ellos te entienden para qué decir la defensa final entonces ese es como el training que nos vamos a ir dando durante todo un semestre sería el próximo ¿no? entonces lo activo físico disculpen los recursos físicos ¿no? son los necesarios para que la operación de la organización se pueda dar ¿no? y ahí asociamos el terreno los materiales la materia prima los equipos las maquinarias la infraestructura tal como le había comentado además no está solo ¿ya? en los recursos ya los los recursos físicos y materiales sino que también están los humanos ¿ya? que de alguna manera se organizan ¿ya? mediante niveles jerárquicos ¿ya? estos niveles jerárquicos va a depender mucho 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 cómo está estructurada su organización si su organización es una organización con una estructura tradicional ¿ya? si tiene una estructura tradicional hola buenas tardes Francisco Fuentes ¿ya? si su organización tiene una estructura muy tradicional va a haber un un gerente van a haber jefes van a haber supervisores van a haber de un trabajador un ayudante y quizá eso no es malo que esté organizado de esa manera pero lo malo es que haya una dificultad en la comunicación del que está más abajo al que está dos peldaños más arriba en esta jerarquización entonces hay mucha empresa hay mucha empresa que han cambiado esa estructura y hacen una estructura un poco más circular ¿ya? de una estructura circular organizacional en donde está el jefe al medio o el gerente al medio y la conexión para llegar a él y para llegar en los otros entes es mucho más fácil suele pasar que aquí vamos a tener nuestro gerente aquí van a estar los jefes y empieza a generarse una especie de racimo y también puedo ver que esto puede ser la gerencia de operaciones acá al lado tiene su símil la la gerencia de mantenimiento con toda la estructura obviamente hacia abajo que que va a ser el el jefe el supervisor los mecánicos A los mecánicos B los eléctricos A y así una serie de temas por ejemplo este mecánico senior dice eh necesito detener el equipo ya necesito detener el equipo porque hay que desarrollar un mantenimiento preventivo eh si este individuo se le ocurre directamente al operador que está acá va a haber un conflicto porque esas eh organizaciones son demasiado estructuradas ¿ya? usted le dice oye sigue el conducto regular la verdad conducto regular es que usted le pide a su jefe el jefe le va a pedir un supervisor el supervisor o o el jefe de turno el jefe de turno le va a tener que decir el gerente de mantenimiento espero de que aquí haya una comunicación efectiva pero muchas veces no la hay y hay que ir a dar el aviso al gerente general ¿ya? y el gerente general entonces dice a ver llamemos a este este llama a ese y en eso ha pasado tres cuatro horas ¿no? son organizaciones muy burocráticas muy lentas para tomar decisiones se devora mucho eso afecta en sí el lo lo eficiente que puede ser una organización ¿no? a eso a eso viva que una estructura tradicional quizás no es mal así los nexos de comunicación son rápidos están establecidos ¿no? queda la grande cuando hay muchas líneas hacia arriba y eso hace que que se empiecen a que esta empresa se vean absorbidas muchas veces por empresas que vienen con otra mentalidad o la otra empresa son muy exitosas en el corto plazo ¿no? entonces ahí están los recursos humanos las personas las personas en sí son el recurso humano pero también asociando a los cargos cada 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 persona va a tener un cargo dentro de la empresa cada cargo tiene sus funciones establecidas y y y y y por ejemplo alguien me puede decir profe yo ya sé que desarrollar como trabajo de título voy a hacer un análisis de los puestos de trabajo o los puestos de los cargos ¿no? que tiene mi empresa ¿no? eso puede desarrollar un trabajo así obviamente que vale más vuelta un nombre quizás más asociado a lo que es la gestión del capital humano o la gestión de recursos humanos en una empresa de mantenimiento ahí uno lo va adornando para que calcen lo que está estudiando insisto porque no vaya a ser que alguien me diga pronto oye este trabajo parece más un trabajo de 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 un sociólogo que de un mantenedor uno le tiene que dar ahí uno ya tiene experiencia los los profesores que son sus posibles profesores de profesores guías ya ya han tenido varios años desarrollando guías por ende uno yo conozco a mis colegas yo sé dónde van a molestar en una presentación si a mí me toca no sé en la presentación nos toca el Ricardo Ciudad y nos toca el Pablo Duque ojo el Ricardo va a querer que haya harto tema económico por otro lado hoy el Pablo nos va a pedir que cuando presente una ficha de mantenimiento esté declarado el procedimiento pero hasta el detalle si usted dice que hay que apretar un perno indique ahí que si es con 100 con 200 con 300 newton metros cual el torque ya no puedo decir solamente que tornean los pernos hay que declarar todo eso entonces uno como profesor siempre te va a estar guiando frente a lo que viene con los posibles profesores entonces no sé Ricardo hay que hablar de la gestión asociada a la financia en si el recurso financiero me da la garantía de poder adquirir recursos me da la garantía de poder pagar el sueldo me da la garantía de poder invertir en los recursos físicos porque en sí una buena gestión financiera me va a garantizar la operación y la operación por año que es lo que yo espero como dueño de la empresa y ahí vamos a tener lo que son los capitales los créditos las inversiones los préstamos el flujo del dinero y ahí está asociado también que su trabajo por eso yo les digo cuando ustedes hacen un trabajo asociado a no profe yo voy a hacer un plan de mantenimiento central de la criabilidad ya pero ¿dónde está impuesto la gestión del activo acá? no no es necesario porque yo voy a hacer un plan de mantenimiento no 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 eso era para un trabajo de para tener un trabajo de técnico ahora como ingeniería se te va a pedir un delta más un delta más por ejemplo la gestión del activo ahí lo tiene usted lo tiene bien clarito ya pero ¿quién participa en este plan? ¿quién lo hace? los marcianos los robots no las personas pero fichamos entonces hay que tocar el tema también del recurso humano y hacer unas tres páginas asociadas a ello asociando qué perfiles tienen que ir si esos perfiles están presentes en la empresa si hay que contratar y si si no hay que contratar a quién vamos a sacar de algún lado y qué va a dejar de hacer ese trabajador o lo vas a sobrecargar no porque yo hice el estudio de tiempo y el trabajador tiene ocupa el cincuenta por ciento de su trabajo ya si se hizo eso y se puede implementar súper bien pero ahora el perfil de él dice que puede hacer mantenimiento a este equipo y a ver revisemos el cargo revisemos las funciones el profe no lo dice ya te lo doy por seguro que no va a ser tan fácil decir y ahora tú vas a ir a hacer esto él está en todo su derecho decir oye el contrato es este ahora si usted quiere que haga esto podemos negociar y hacer un anexo de contrato pero con un delta más entonces eso no te va a salir mi plan no me va a salir cero en recurso humano va a haber un delta más y ahora hay que comprar algo el plan se hace solo el plan es solamente mirar no profe hay cambios de pieza hay actividades hay mantenimientos mayores te trae un costo sí y hay que financiarlo sí hay que hacer un flujo de caja probablemente probablemente ah ya pues entonces desarrollemos el flujo de caja desarrollemos este análisis económico veamos si este plan tiene un retorno o no no vaya a ser que el retorno sea cero negativo de la inversión entonces para qué voy a invertir en tu proyecto y ojo y eso no va a significar que su trabajo esté malo pero tiene que hacerlo tiene que desarrollar ese 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 estudio económico y si el estudio económico le dice que su proyecto no es rentable usted lo presenta y en su trabajo le dice que no es rentable y mejor que la empresa siga trabajando como está y listo está bien está súper bien ahora si se pone maquillar los datos no para que para que me dé para que los profes sepan de que esto sirve no 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 porque te pueden pillar en ese maquillaje de datos así que no se los recomiendo los recursos mercadológicos como no esto también usted lo vio en su momento cuando le hablaban que había que hacer probablemente un proyecto en gestión de proyectos que le hablaban oye hay que hacer el estudio de mercado hay que hacer un poco de marketing hay que analizar qué es lo que quiere mi cliente mediante encuestas llamados fidelización a todos mis clientes una vez al año los voy a invitar a un seminario con un de el nuevo producto que viene para para el 2022 llega un nuevo producto entonces lo voy a hacer un seminario gigante obviamente manteniendo los protocolos hoy en día pero por ejemplo digo que la entrada vale 120 dólares yo sé que nadie me va a comprar la entrada pero a mis clientes los voy a invitar los voy a invitar me dieron una entrada de 120 dólares hay marketing hay estrategia de publicidad a lo mejor si su empresa vende un producto muy específico para la industria no creo que sea muy bueno estar presentando su publicidad en las lunetas de los autos en las lunetas de las micro porque hay una gran posibilidad de que los que toman la decisión en la empresa no tomen una micro ¿no? el profe que se puede ir detrás de una micro y lo va sí ya puede ser pero vas a tener que inundar la ciudad con con tu publicidad porque si no pones a una micro tienes que tener mucha suerte de que ese gerente salga ese día y vea tu micro que justamente pusiste ahí se hacen estrategias obviamente de marketing ¿no? se analiza el mercado se analiza lo que quiere el consumidor se analizan los competidores ya lo que no está acá se analizan también los proveedores una empresa no puede tener un proveedor único ¿no? porque el día que se caiga ese proveedor único tú no vas a poder prestar el servicio o el producto a tiempo a tu cliente y tu cliente él también ya ha hecho el estudio y dice tú no eres mi único proveedor ¿no? entonces voy a buscar otro proveedor tal como te cambiaron a ti ¿no? uno puede cambiar un proveedor pero tiene que tener obviamente la misión de tener varios proveedores y otra cosa no tener un proveedor único uno no puede pensar en un proveedor único un proveedor único se puede caer un día ¿no? y voy a tener que hablar con otro proveedor y empezar a fidelizarlo ¿no? él también te va a querer fidelizar obviamente si hay un tema aquí ambos queremos lograr el éxito ambos queremos ganar ganar ¿no? pero es un estudio que hay que estar haciendo entonces hay una parte de la organización que está pendiente de los recursos mercadológicos por otro lado los recursos administrativos ¿no? y qué mejor ¿no? qué mejor recurso administrativo por ejemplo y siempre insisto lo llevo como un trabajo de título profesor ya sé voy a implementar yo lo voy a decir mejor una propuesta ya mi trabajo va a ser una propuesta de implementación de un software de gestión de o de administración de mantenimiento está perfecto muy buen tema y usted empieza a hacer todo el abanico ¿ya? de averiguar cuáles son las diferentes cosas que están en el mercado los costos porque hay que hacer un estudio técnico y económico de recursos financieros usted va a hacer un estudio en el mercado cuántos más hay a el recurso mercadológico ¿no? este 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 software que vamos a implementar los viejos lo van a conocer y va a ser muy amigable lo van a conocer de inmediato o o hay que pensar en capacitación específica ¿ya? o la misma capacitación para todos no profes que la capacitación para todos me saldría 100 dólares por persona hay unos viejos que solamente van a tener van a poder visualizar bueno ahorra esa lugar ¿ya? y a los viejos que solamente van a visualizar hazle tú mismo un curso una vez que usted vaya entonces hay 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 toda una estrategia y después usted va a tener que presentar en su trabajo de título qué capacitación se hizo cuánto costó ¿qué hizo con el software? le voy a dar un ejemplo aquí se levantó un equipo se levantó una tarea específica para este equipo aquí hay reportes de lo que le puede pasar al equipo en caso de que el equipo tenga una falla el reporte se hace de esta manera aquí hay un ejemplo ¿ya? de que don Pedrito que encontró la falla así se levanta y así un plan de mantenimiento en el software bueno ahí hace el barrio completo pero si se da cuenta cualquier tema cualquier tema que usted vaya a seleccionar de todo esto ¿ya? independiente del tema tiene que hacer un viaje por los cinco ¿ya? tiene que hacer en su trabajo un análisis de los cinco ¿ya? ahora ¿a qué nivel su profesor guía le va a decir mira aquí está bien oye esto está muy pobre oye aquí exageraste saca un poco trata de tener un poco un poder de síntesis un poquito mejor ¿ya? se va a ir dando esa lógica entonces ¿ya? entre entre usted su profesor guía y también las diferentes revisiones que va a hacer la comisión la comisión siempre está conformada por dos profesores más aparte de su profesor guía por si alas alguien tiene duda de de aquello ¿no? cuando hablo de esta sinergia es la sinergia que yo le hablaba anteriormente la sinergia que se tiene que dar entre el activo que es el bien o los bienes mejor dicho que la empresa acumula que acumula pero acumula como resultado de una inversión ¿no? la empresa invirtió ¿no? en en equipo la empresa invirtió en publicidad la empresa invirtió en infraestructura la empresa invirtió en ese trabajador ¿no? esos son de alguna manera los los bienes que la empresa ha acumulado ¿no? no todos los bienes son eternos algunos se van degradando otros se van ¿no? por ejemplo es una compra el activo financiero se fue pero llegó un activo físico pero también puede ser que un trabajador se vaya y se fue con más que solamente ese activo físico o sea disculpe ese activo humano ¿no? se va también con todo el know-how que tiene se va con todas las capacitaciones que usted invirtió en él o sea eso es una gran pérdida ¿no? entonces ese enlace que hay con las capacidades ¿no? que es el conjunto de habilidades y aprendizaje que la empresa obtuvo ¿no? de forma colectiva no individual de forma colectiva ¿no? el cual nos van a asegurar que la función de nuestros procesos se mantenga siempre hay que hacer ese nexo ¿qué fue lo que aprendió? ¿qué fue lo que lo que fue generando habilidades nuevas este trabajador que usted lo contrató cuando tenía 20 años y hoy en día tiene 34 años y nos dice que hasta aquí llegó porque va a haber otro desafío tuvo 14 años que usted de alguna manera lo mandó a a España a capacitarse en un equipo específico después lo mandó a Sao Paulo a a volver a capacitarse con la actualización del equipo lo ha le ha traído gente para que lo capacite en ciertos puntos ¿no? hizo un trabajo de certificación de competencia o sea dinero usted ha invertido ¿no? ahora lamentablemente se nos va ahí el problema es que ya todo lo que la empresa invirtió se va a ir toda esa capacidad usted como empresa cuando le pregunto a usted siempre va a ser como usted fuera el dueño de la empresa usted tuvo ¿ya? la la más que la posibilidad de usted la obligación usted tuvo la realizó las tareas obligatorias ¿ya? de cautelar de acumular de mantener toda esa experiencia que el trabajador obtuvo en estos 14 años pero ¿cómo? si no hay forma ¿dejó algún documento de cómo se opera el equipo? ¿dejó algún documento que indique cómo se desarrolla el mantenimiento de este equipo? ¿indicó cuáles son las fallas más frecuentes que usted alcanzó? y ojo no va a ser culpa del trabajador que se va el trabajador que se va ¿ya? que puede decir a lo mejor hay un viejo más cansado que la crema ¿ya? y no le enseña nadie no le explica a nadie pero eso no es culpa del trabajador que tiene ahí a la facultad diciendo aquí va a venir un viejito que va a estar al lado tuyo ¿ya? que usted le va a tener que enseñar y esa es parte de su responsabilidad está dentro de una de las funciones que dice su cargo ¿ya? ojo ahí también cuando se levanten funciones de cargo siempre se deja temática asociada a que lo que él va aprendiendo también lo vaya entregando a un par etcétera o bueno algunos algunos contratos dicen aquí todo lo que su jebatura le pida pero eso es bastante ilegal creo yo habría que ver un tema ahí con la legalidad hay resguardo obviamente ¿ya? entonces mejor dejarlo clarito ¿no? entonces esta toda esta capacitación todas estas certificaciones que su trabajador logró fue una fueron las capacidades que nosotros llamamos ahora ¿cómo hacer que no que al irse la persona ¿ya? no se vaya enojado ¿ya? eso es un tema propio de la empresa que tiene que generar procedimientos de lo que él hace generemos los procedimientos ¿cómo él hace esta pega? nos anotan ¿cómo hace este mantenimiento? bueno se anota el paso a paso ¿ya? porque si no va a haber mucha pérdida propiamente tal así que no lo recomiendo siempre tiene que estar la empresa al tanto ¿ya? de lo que se aprendió es como un ejemplo más burdo la publicidad la publicidad la empresa que tiene usted decidió hacer esta idea brillante que le di de vender de hacer la publicidad en en las micro ¿ya? y y con el tema de las micro usted pudo abordar solamente aquí la región ¿ya? y capacito que la mayor cantidad de de tus clientes estén en sectores donde con suerte pasa una micro ¿ya? o sea espero que eso haya servido de de aprendizaje ese fracaso en esa en esa estrategia de publicidad haya servido como como experiencia para no volver a repetir pero alguien lo tiene que escribir en alguna parte tiene que quedar esas caídas esos fracasos ¿ya? y para eso también hay muchos software que que ayudan a ir documentando toda esta esta información esta experiencia esta esta historia ¿ya? si tengo un equipo que falla tres veces al año y este año ya ha fallado seis algo ocurrió pero si yo no anoto ¿ya? la memoria es frágil ¿quién va a saber de que oye lo único que va a haber alguien que dice oye esto no fallaba antes ya está hablando este viejo porque probablemente toda la gente nueva y para ellos el equipo siempre ha fallado ¿por qué? porque no hay nada escrito y eso está en los software son los que dicen este es el historial este es el historial de falla esto fue lo que ocurrió en los años anteriores y y un muy un muy buen tema ¿ya? para que usted en caso de que todavía y y espero y espero que todavía no esté enamorado con ningún tema ¿ya? porque aquí en nuestra asignatura ¿ya? eh vamos a ver diferentes temáticas no se enamore de ninguna todavía ¿ya? bueno si se enamora de alguna después puede ser la infierta pero en primera instancia si se enamora de una idea ah profe me gustó lo que dijo ese va a ser mi trabajo de título y se ciega y no ve más ahí va a estar en un en un problema ¿ya? puede que haya algo pasando de frente suyo y que uno le va a traer más rédito le va a gustar más pero solamente que no le ha dado más vuelos la idea que aquí si usted me dice pero profe entonces no hacemos nada no, no, no lo que podría hacer por mientras si es que su empresa no lo tiene vaya tomando datos anote por ejemplo una fichita y que convenza ahí a la jefatura o a un sobrevisor o a los mismos viejitos de operaciones o a los mantenedores ya cuando con una falla le pueden anotar ahí el kilometraje cuando falló pueden anotar el horómetro cuando falló pueden anotar cuánto demoró la la reparación ¿ah? eh pueden anotar a qué se debió la falla fue una manguera fue a qué componente específicamente fue el que fracasó eh ¿por qué esta actividad que ustedes normalmente lo hacían en tres horas? ¿por qué aquí sale que estas se devoraron el triple lo terminaron en diez horas por ejemplo es que en observaciones reviso es que no estaba el componente en bodega uy esto no es la primera vez que pasa está pasando mucho ah profe quiero proponer en la empresa un trabajo asociado a la gestión de inventario bueno ¿tiene la problemática? si mire he anotado esto y los viejitos nos hemos dado cuenta que ha ocurrido este problema tantas veces y por ende quiero implementar algún modelo para los equipos para los componentes críticos en bodega para siempre mantener un stock mínimo para saber cuál es el 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 óptimo el la cantidad de de que voy a pedir ¿ya? y cuál tiene que ser el máximo no no me puedo llenar la bodega de repuesto porque voy a tener un problema más grande voy a tener mucha acumulación de recursos ahí y voy a tener que pagar más seguridad voy a tener que pagar más seguro o va a ser mayor el riesgo que si se me quema no voy a perder 20 millones sino que con todo lo que acumulé voy a perder 400 millones de pesos por ejemplo años anteriores con un grupo de alumnos hicimos un trabajo en una empresa y analizamos cuál era el costo cuánto dinero tenían en una bodega y la empresa no lo podía creer cuando le dimos los valores que estaban casi bordeando los 800 millones de pesos que tenían repuesto en su bodega ellos su tentativo era como de 200 millones no se podía creer entonces don Guillermo buenas profes tener ese dinero stand-by cuando se se necesita el componente que no está a lo mejor se justifica tener un equipo detenido por no tener el componente el dinero que pierde por no producir a lo mejor con un día de detención de ese equipo ya se paga todo lo que se gastó en el año entiendo que son distintos ejemplos y situaciones pero por eso se da como la criticidad de los componentes y los materiales que se deben tener almacenados a lo que indica don Guillermo toda la razón por ende la importancia de hacer una gestión de inventario porque él en todas las cosas que nos comentaba decía a lo mejor o sea a lo mejor nunca debería ser una palabra dentro de la empresa y ese a lo mejor muchas veces la empresa dice no a lo mejor es bueno tener dos de estos por si acaso no a lo mejor es bueno tener cincuenta de estos porque tienen una alta demanda ya pero ¿qué es una alta demanda? no lo sé pero sé que se pide mucho no puedo una empresa no puede tener eso entonces eso don Guillermo usted lo convierte de inmediato en una muy en un muy buen trabajo de título ¿por qué? porque ahí usted va a decir mire primero podemos partir haciendo un un diagrama ABC de prioridades de lo que hay en los repuestos para darle criticidad como dice usted a los repuestos vamos a tener los equipos los repuestos más críticos los menos críticos etcétera y por ende vamos a enfocar nuestro quehacer para decir mira estos equipos críticos que nos quedaron sí o sí tenemos que tener siempre dos o tres en stand-by pero de estos de acá es tan válido tener los 50 que hay ahí y ahora están bien codificados ahora existe una buena rotación o no vaya a ser que el encargado guarde todo en un estante y los va metiendo al fondo y cuando se van acabando los va sacando y cuando llegan nuevos no va a buscar los del fondo sino que los pone nuevamente encima y esa línea de atrás lleva como cinco años atrás porque siempre quedan ahí siempre quedan ahí porque no hay una buena rotación ese es un trabajo pero que ustedes pueden desarrollar pero obviamente yo he visto buenos trabajos asociados a lo que es la gestión de inventario para buscar el como les comentaba el mínimo cuántos cuántos de estos repuestos tengo que tener cuando voy a hacer un pedido cuando voy a hacer un pedido voy a voy a pedir Q ¿ya? Q Profe Dígame Mire, lo que yo vi lo que vi en un minuto en la pega era que que encontré que era un error que por ejemplo los KPI de la gente de bodega son distintos a los KPI de la gente de mantenimiento o operación entonces por un lado la gente de bodega trata de eliminar todo porque ellos les piden tener la menor cantidad de repuesto pero cuando la gente de mantención necesita el repuesto no estamos entonces son KPI que chocan Totalmente mira lo que indica Yuri yo en mi ejemplo pocas veces doy esos KPI como problemático normalmente digo mira los KPI que maneja producción con los KPI que maneja mantenimiento siempre están chocando siempre están chocando y entre ellos se chocan y no yo pasaba el equipo que quiero hacerle un mantenimiento porque tengo que cumplir las tareas planificadas que dicen no, yo tengo que producir a mí me van a dar un bono a mí también pero también hay un KPI que se va normalmente que son los de bodega los de bodega quieren obviamente para ese KPI decir oye mi 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 rotación es súper baja la cantidad de stock que tengo es súper baja por ende mantengo una bodega económicamente rentable pero yo necesito esto y tú nunca me lo tienes hay que hay que planificar mejor te pueden dar la respuesta pero eso no es la idea tal como dice Yuri lamentablemente en la en la gran mayoría en una gran mayoría de organizaciones de empresas no se trabaja con un con un único KPI para las bonificaciones sino que se van dando diferentes KPI y dependiendo donde estás a ti te van a dar un KPI o no o sea te van a evaluar con un KPI o con otro entonces en mi rancho y eso es lo malo se trabaja como como isla como rancho no no entra a mi rancho y aquí que venga el que venga el gerente general entonces que me diga que hay que poner más pero aquí yo voy a mantener estos dos nada y no es un caso muy muy un ejemplo muy claro gracias por por agregar esa temática en mi ejemplo no lo había no lo incorporaba nunca como uno de los tantos problemas que se dan cuando uno trabaja con cuando la empresa trabaja con indicadores a cualquier nivel ahora hay diferentes métodos para trabajar con la búsqueda de estos de estos Q óptimos ¿está? el Q óptimo uno podría decir profe ¿por qué este Q asterisco siempre lo acompaña con un asterisco? ¿está? ¿por qué usted dice que es 30? porque una ecuación se logró determinar que la cantidad más eficiente para esta cantidad de compras de ítem es de 30 y alguien te dice pero profe ¿por qué no pide entonces mejor cuando usted levanta el teléfono y hace una orden de pedido no pide 5 te voy a decir es que mira tu proveedor va a tener que venir muchas veces en el mes a traerte tu repuesto obviamente no vas a tener de alguna manera en tu bodega mucha cantidad porque tener mucha cantidad de diferentes tipos de repuestos en la bodega es muy crítico debido que existen muchas tendencias una a que pueda haber una explosión que haya un incendio se queme todo la mitad ya es pérdida que haya un robo que puede ser un robo grandes robo del siglo o puede ser un robo hormiga que a lo mejor puede ser más dañino porque finalmente se llevan más cosas y en menos cantidad y más difícil de recuperar por último el que se llevó se metió con un camión y echó y echó cosas y a los 3 días lo pillaron porque no sabía cómo venderse vender los productos y se recuperó pero el robo hormiga es muy es muy terrible entonces hay que invertir en vigilancia hay que invertir en cámara hay que invertir en toda una temática hay que invertir en seguro no puedo dejar no comprar un seguro entonces mientras más dinero tenga la póliza me va a subir más entonces y genial idea entonces compremos de 5 ítems nomás y así no voy a mantener tantos ítems porque yo sé que en la semana se gastan 5 como como una especie de demanda histórica se gastan 5 repuestos de este ítem de este tipo de repuestos rodamiento ya se gastan semanalmente 5 por ende todos los días llega mi mi proveedor y me trae 5 ya profe ocurrió lo que no iba a ocurrir dijimos que nunca iba a ocurrir en la semana pasada hubieron 7 fallas y 7 de estos componentes que usted dijo nunca había pasado pero pasa y que pasó tal como indicaba ahí su compañero dos equipos estuvieron detenidos por más de 2 días porque justamente el repuesto se demoraba eso en llegar entonces no es una muy buena práctica no es una muy buena práctica estar al al límite al al límite de de siempre hay que tener un mínimo en bodega esta empresa debió haber tenido por ejemplo siempre cuatro cuatro elementos cuatro repuestos en bodega aunque yo pida 50 pida uno siempre van a haber cuatro como como un margen básico abajo un mínimo por otro lado que me voy a decir profesor que llegó este este proveedor y me dijo que tenía una super oferta que me tenía 200 ítems y si yo le compraba estos 200 me iba a hacer un 13% de descuento te dijo antes de antes de antes de antes de cuál es el problema de otro problema de traer solamente de cinco que el el proveedor te va a cobrar el flete ahí tienes otro gasto no profe no me cobra el flete me lo da me lo da gratis por ser un buen cliente que lo cobren el producto eso te lo aseguro no se va a ir a pérdida solamente que te lo venden de tal manera que tú dices ah no súper bien que no me cobra el flete probablemente te lo cobre y te lo puedo asegurar que dentro de su de lo que hace ahí está ese ese gasto ahora si nosotros también decimos no vamos a comprar estos 200 estos 200 repuestos y y por ende no sé qué repuesto estoy muchachos estoy hablando de cualquiera de uno que sea muy utilizado pero si estaba gastando cinco semanales ya 200 dividido por cinco vaya a tener 40 semanas para no pedir nada ya eh tenemos que ver si estos repuestos este ítem que estamos comprando este insumo ya en 40 semanas el tiempo no lo puede degradar quizás lo puede degradar ¿ya? eh se tiene el espacio para estos 200 no vaya a ser que uno va a poner sobre el otro y se vayan a chocar a estrofear y y hay un tema un tema ahí no menor ¿ya? eh qué más pasa tiene más repuesto ¿ya? en bodega incrementando los costos y es el que en lo que decía Yuri que no no le va a gustar a ese bodeguero porque oye me están llenando esto y mi mi inventario se va a las nubes ¿ya? y obviamente la empresa no quiere que eso se vaya a las nubes entonces también hay una una gran posibilidad de que misteriosamente a las dos semanas donde deberíamos tener todavía en bodega 180 porque habíamos dicho que eran 5 semanales tenemos no tenemos 190 ¿ya? sino que tenemos 178 ¿y qué pasó? misteriosamente se han ido perdiendo ¿no? eh y ahí uno puede pensar lo que sea ¿ya? es más muchas veces como sabe las personas saben que hay más repuestos van oye instánalo rápido esto ¿no? que no está quedando bien no dale si hay más repuestos en bodega sigan nomás no se hizo bien la pega y ese repuesto duró 3 horas porque el montaje no quedó bien ah no hay problema si hay harto en bodega y empieza a aumentar misteriosamente también el consumo de repuestos ¿ah? entonces eh tanto lo que indicaba Yuri y y don Guillermo eh ojo es un buen tema es un excelente tema de trabajo título ¿no? eh porque todo ese aprendizaje ¿no? ese aprendizaje se tiene que llevar a cabo para poder mejorar la gestión global de mi empresa no solamente pensando en que yo al al hacer este trabajo de de buscar cuáles son los la demanda de mi repuesto voy a estar desarrollando una buena gestión de repuesto o de inventario al hacer una buena gestión de inventario le doy un golpe muy fuerte y un golpe de de mejora ¿ah? a la gestión de mantenimiento por ende al estar bien la gestión de mantenimiento va a estar bien la gestión de activo por ende va a estar bien el sistema integrado de gestión va a estar bien la empresa va a estabilizar mejor etcétera ¿ah? yo me acordé recién porque tengo un un alumno en el residencial que está trabajando en un trabajo de título que se llama eh que está asociado a la a la inclusión de género en las actividades de mantenimiento en el sector minero ¿ah? y está trabajando asociado a mejorar los trabajos de no pensar en tener equipos muy muy robustos y se da cuenta de que estas actividades las pueden hacer tanto hombres como mujeres y se ha hecho eh ideando ideando solamente mediante la innovación ¿ya? eh mejoran los procesos ¿ya? y y ahí esta empresa que PHP ¿ya? ahí esta empresa eh empezó a analizar de que la inclusión y estos trabajos mejorando la ergonomía mejorando los procesos mejorando la herramienta eh están ahorrando tiempo porque ahora las actividades de mantenimiento que se demoraban ocho horas ahora están en seis punto cinco horas ¿ya? o sea cada actividad de mantenimiento están ganando una hora y media más o sea yo les decía oye no se ocurra presentar solamente temáticas técnicas de la inclusión tiene que ir asociado a la temática financiera miren lo que están logrando ¿ya? lo que está logrando esta empresa con la inclusión específicamente no por un tema social solamente ¿ya? no por un rol social sino que mira se justifica que este este trabajo ¿ya? se puede desarrollar y traer rédito económico porque ahora están se están dando cuenta que las actividades no tienen por qué ser esas actividades antiguas de antaño que a metacombo metabertillazo no se hace se hace con tecnología con mejora con ideas don Jorge tengo una consulta dígame mira yo tengo una visión bastante crítica acerca de lo que es la equidad de género en las empresas pero también tengo a raíz de eso me nace la siguiente pregunta en cómo cómo gestionar el activo de las personas enfocadas a las mujeres cuando tienen pre y post natal porque el pensamiento del típico empresario es que es un gasto porque la licencia el pre post natal que voy a tener que traer a alguien de reemplazo y voy a tener que seguir gastando acá previsión entonces que obviamente esa mentalidad a mí no me no me rigen no la no la comparto nada pero pasa y es práctica pasa en la práctica pasa en la realidad y no a mí no por lo menos a mí no se me ocurre cómo gestionarla a lo mejor hay técnicas hay formas pero por ahí va mi pregunta una buena pregunta y un buen desafío ahora no 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 te podría dar la respuesta en este instante pero también me dejáis pensando en 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 cómo gestionar ¿no? yo creo que que hay que hay soluciones cada vez que se habla también de de cómo el los los padres también tienen que tener este este compartir este post natal etcétera eh también temática de de que de que quizás en algún momento la empresa pudiese pensar en en alargar el post natal pero también negociándolo con una temática de un trabajo a distancia que hoy en día se ha hecho entonces no llevar a la a la a la mujer a su al terreno sino que desde su casa y así se puede compartir de alguna manera como más tiempo eh en la casa pero trabajando menos horas no sé ahí ahí obviamente temáticas legales que que hay que hay que ver bien pero mientras por lo menos ya lo está pensando eso eso es un buen desafío por lo menos se está pensando y y como dice usted muchos empresarios deciden no contratar y y si algunos sectores están contratando yo creo que partió más que nada por cumplir una ley de de inclusión más que más que por por un rol social y otro otras empresas también para para tener un un rol social y decir mira mi empresa trabaja en esto mi empresa está cumpliendo la inclusión eh pero sí da da para darle más de una vuelta ¿está? para para buscar ahí cómo se puede mejorar y obviamente se se va a encontrar si 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 puede haber algo ahí ¿Don Felipe? Eh profesor nos va apuntando el tema ese de la de la inclusión eh también pasa por un tema de equiparar costos en mi empresa por ejemplo nivel se hizo nivel de sindicato eh porque en este minuto hombres y mujeres en el tema de 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 los hijos estamos saliendo prácticamente el mismo costo a la empresa eh porque cuando eh hay existe el nacimiento de un hijo eh los hombres tienen el mismo derecho a la sala cuna el mismo derecho al el pre y el postnatal que le otorga a la empresa entonces en cuanto a costo en cuanto a lucas da lo mismo eh inclusión en el caso de mi empresa si mi señora se puede tomar el postnatal si ella tiene derecho a esa la cuna yo yo igual me lo puedo tomar la empresa igual sindicalmente está obligada a entregármelo y y también en el nosotros trabajamos con flote de camiones y y se está incorporando harto el tema de la bueno COPEC es quien lleva la ventaja en eso están incorporando mujeres por el tema de la seguridad al manejar son son las mujeres son mucho más más cuidadosas e inclusive más eficientes en el tema de la conducción que los hombres entonces si hay hay un tema de avance y como le digo el tema de costos también hay hay esfuerzo de alguna empresa en o de los sindicatos en realidad de nivelar la cancha el tema de costos gracias Felipe don Brian Miranda hola profe hola no era más que nada para contar donde trabajo yo el tema de la inclusión laboral de la mujer es súper fuerte de hecho la planta ha tenido un incremento de mujeres considerable en toda la área sin ir más lejos yo tengo una compañera que trabajo directamente con ella y lo que ofrece por lo menos la planta nosotros en mi planta hay un policlínico hay un doctor y tiene bueno ofrece un servicio gratuito de todo lo que matrona sistema anticonceptivo orientación tanto como para hombres como para mujeres el tema de lo que las operaciones los hombres ¿cierto? y a raíz de eso orienta y hacen charlas constantemente y bueno eso igual ha evitado embarazos no deseados que bueno obviamente igual afecta al personal masculino en este caso como se va descubriendo el tema de la inclusión de género en toda índole uno es más mi alumna Fernanda me decía que para ella muchas otras empresas cumplen muchas veces con el porcentaje de mujeres pero toma la mujer y la da cargo administrativo cargo de secretaria y ahí cumplen con en cambio muchas empresas están haciendo lo contrario hay una inclusión significa que puede hacer la misma actividad del hombre y como creo que fue Jorge en su momento que dijo oye para alguna actividad operativa la mujer ahí está más atenta más cuidadosa uno muchas veces como hombre es un poco más temerario y por un tema natural y el ser temerario en en una autopista no no trae muy buenos raditos y lamentablemente se han se han hecho caricaturas de de cómo maneja la mujer pero que que bueno que eso quede solamente en una caricaturización de de alguien que se 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 gastó su cerebro en en hacer esa esa parodia pero en el día a día las mujeres son más cuidadosas no son temerarias para cumplen de manera más más acorde de las leyes del tránsito uno no sé pues se sube al auto y te ponía un tema de rock y te ponía adelante y oye que estoy haciendo paciencia y y no totalmente muchas gracias por todos la los los comentarios la 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 experiencia que tienen en su empresa eh muy muy alentador eh ir compartiendo y que no sea yo solamente el que hago la clase siempre le he dicho agradezco ahí la participación vamos ahora a desagregar ya eh cada uno de de estos temas que estaban asociados a los recursos eh lo que eran los activos eh y las capacidades eh lo activo que sin lugar a duda es como el que nos llama más la atención asociado a que es lo que vemos todos los días eh lo activo físico eh que están asociados al terreno a la máquina a un equipo a un edificio a materiales y en un en el año dos mil catorce ¿ya? se la comunidad internacional decide levantar la ISO cincuenta y cinco mil uno la ISO cincuenta y cinco mil uno es una ISO que está asociada a la gestión de activos ¿ya? y ojo lo dice activo físico activo y cuando revisemos esta ISO nos vamos a dar cuenta que claramente eh es abierta habla de de activos habla de activos ¿ya? esta viene de una norma británica que es la base cincuenta y cinco ¿ya? que se genera por ahí a los inicios de los años noventa ¿ya? a finales del ochenta después de un accidente en una plataforma petrolera británica ¿ya? la plataforma eh país al alfa ¿ya? en donde esta plataforma eh por la falta de mantenimiento de una de sus más de cien válvulas ¿ya? que lamentablemente un mantenedor se le olvidó o se le fue diciendo que era la actividad que hacía todos los días pero no podemos pensar que los trabajadores en su mente no van a tener algún problema un día específico por ende tienen que estar los procedimientos y tenemos que inculcarle a los trabajadores que el procedimiento se cumple pero de pie a cabeza ¿ya? ¿por qué? porque muchas veces un trabajador puede venir con un tema familiar eh personal de angustia de depresión o si llanamente ese día estaba recordándose de una el fin de semana y se le fue ¿eh? lo pasó muy bien el fin de semana estaba acordando y se le pasó una válvula que se estaba riendo de lo que había vivido y eso no es es difícil de controlar se puede y las empresas lo hacen le hablan o sea los motivan hay apoyo pero igual se puede ir entonces qué mejor que esté todo escrito que esté todo establecido y eso pasó en ese instante en esa plataforma petrolera ¿ya? que hizo que se generara la mayor pérdida económica de aquel entonces eh se perdieron varios billones ¿ya? de dólares eh murieron más de ciento setenta trabajadores de la plataforma de la plataforma petrolera y y eso llevó a al al Reino Unido y a otros países de trabajar en en una en una estructura ¿ya? en un estándar ¿ya? que obviamente le dieron una estructura un estándar británico ¿ya? pero que después avanzó con otros países y se y estaba apuntando directamente a a esto que les comento a gestionar ¿ya? el mantenimiento gestionar el activo ¿ya? que muy pronto después de que sale esa BAS cincuenta y cinco ¿ya? lo pueden encontrar ahí en internet está en blanco y negro ¿ya? aparece la BAS cincuenta y cinco que esta norma ¿ya? eh apunta lo que es la gestión de activo ¿ya? y es más es más universal porque aquí ya participan más eh países ¿ya? la Unión Europea algunos países asiáticos etcétera ¿ya? y y finalmente la comunidad internacional la la PAS cincuenta y cinco la última actualización fue el dos mil ocho porque después dijeron ya no vamos a seguir trabajando en esta PAS porque tenemos que tener eh un estándar ISO ¿ya? que llevó la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? y esta ISO cincuenta y cinco mil uno fuertemente se enfoca en los activos físicos pero también se enfoca en los activos humanos financieros en todos los activos que hemos visto ¿ya? en lo que va a ser la empresa su stakeholder etcétera eso como comentario como dando un un tapie inicial y ojo que que su estructura los que han tenido la oportunidad de trabajar con alguna ISO nueve mil uno su estructura y sus requisitos son muy parecidos es más podemos ver hay varios papers que hacen el estudio de enfrentar uno con la otra son prácticamente eh muy parecidos los requisitos ¿no? tenemos activos financieros tanto tangibles como intangibles ¿eh? eh el dinero el crédito los préstamos tenemos los activos de operación que que asocian a al proceso productivo que está con 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 máquina obviamente a diferencia del activo físico que apunta a la máquina propiamente tal eh aquí incluimos las maquinarias porque es parte de esta línea de producción y ahí por ejemplo la ISO nueve mil uno se encarga bastante bien de lo que son los procesos ¿ya? eh lo que es la calidad y obviamente hay mucha otra eh más normativas ISO hoy el otro día me preguntaban profesor ¿por qué la empresa se certifican en estos estándares ISO eh por es una obligación me preguntaban como ley difícilmente hay hay leyes que te lleven a o sea puede haber pero acá por lo menos no hay una una ley que te diga oye que usted se tiene que certificar en la ISO nueve mil uno sino que más que nada al al estar certificado tu cliente ¿ya? va a saber que va a encontrar un producto de calidad y finalmente tu cliente el que te exige ¿ya? para empresas no sé de contratista de la minería la minería va a decir oye si yo me certifique en estas ISO en la nueve mil uno en la ocha las dieciocho mil uno hoy en día está pasando a la ISO cuarenta y cinco mil uno también también se está cambiando las normas de seguridad en las normas de eficiencia energética la cincuenta mil uno la de medio ambiente la catorce mil entonces si yo estoy certificado en esto y le voy a entregar a mi cliente un producto y voy a contratar ya en mi licitación va a ir que uno de los requisitos es que tenga esta, esta, esta norma entonces todos los que quieren participar en esa norma o sea disculpen en esa empresa obviamente que se tienen que certificar en las normas para poder entrar a la licitación ¿ya? y si alguien dice no, yo no me voy a meter bueno menos negocio tiene menos menos clientes puede tener y finalmente no será una obligación impuesta sino que termina siendo una obligación autoimpuesta el el pasar por estos procesos de de certificación ISO ¿ya? que tengo activos legales ¿ya? por ejemplo eh patentes la propiedad intelectual ¿ya? que que si ustedes han han visto algún en algún momento lo que es el el ciclo de vida de un producto ¿ya? el ciclo de vida de un producto acá vamos a tener el el tiempo tiempo y aquí vamos a tener cantidad ¿ya? cantidad eh de venta ¿ya? venta un un producto hace unos veinte años atrás ¿ya? un producto una empresa desarrollaba este producto lo inventaba lo sacaba al mercado la empezaba a ser conocido ¿ya? las ventas empezaban a subir a subir exponencialmente ¿ya? después se mantenían prácticamente constante por mucho tiempo con alguna subida bajada dependiendo también el mercado etcétera y después pasado tres años su competidor sacaba un producto nuevo la gente empezaba a preferir el producto su su producto empezaba a ser obsoleto y desapareciera ¿ya? obviamente hay productos que siempre se han mantenido ahí la negrita la negrita ¿ya? la la coca cola la las bebidas muchas bebidas se han mantenido en el tiempo ¿ya? eh algunos algunos licores ¿ya? ¿ya? los cigarrillos siempre me preguntaban no sé sus ciclos aunque los cigarrillos también siempre están generando nuevos productos no sé le ponen una pelotita con sabor sin sabor con sabor a chicle con sabor a vainilla y eso es para y también eh dándole otras otras cosas al cliente ¿ya? pero en sí ya eh eso era una duda que se me acaba de dar en este instante eh en sí hoy en día en la actualidad hay una empresa no una una empresa que que es de producto que vende producto que fabrica producto mmm si quiere estar a la altura a nivel internacional sí o sí tú vas a tener un departamento de de innovación que constantemente está generando ideas de nuevos productos o ese mismo producto en vez de de cinco salidas va a tener ocho ¿ya? el celular en vez de una cámara va a tener dos a la otra cuatro porque le da otro plano angular ¿no? eh lo que menos hace uno ahora habla por teléfono ¿ya? eh lo usa porque más memoria más rápido puedo chatear más rápido o sea un dispositivo donde puedo tecler eh siempre estudiando el mercado ¿ya? pero hoy en día si una empresa saca un producto nuevo se lo aseguro que va a ser muy exponencial la la venta ¿ya? pero acá arriba va a estar un corto tiempo ¿ya? porque hoy en día tiene muchos competidores y es más lamentablemente hay algunos competidores que no van a respetar esto ¿ya? y van a tomar el producto van a haber alguna empresa en algunos países muy lejanos ¿ya? ¿en China? en el medio oriente digamos específicamente o sea en el oriente ¿no? países orientales ¿no? y yo y va a aparecer una fábrica que va a empezar a ser el mismo producto y después va a haber otra fábrica que va a ser su producto pero mejorado y y y su producto que usted lo vendía a cien y usted lo están vendiendo a cincuenta a cuarenta ¿ah? y además tiene una y el otro no lo tenía y por ende ahora el tiempo es muy corto ¿ah? y por ende las empresas están constantemente atentos a esta activa a los activos legales que no pierden el sentido de 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 hacer todos los esfuerzos de diseño ¿ah? los pierde directamente porque alguien se los copia ¿ah? y es una constante muchachos que no es no es propio de una empresa todos tienen ¿ah? estos problemas y lamentablemente otros han tenido el problema de que haciendo productos de buena calidad ¿ah? la otra empresa llegaron con el mismo producto pero de mala calidad pero a un tercio del precio y y muchas veces muchos de nosotros decidimos comprar algo que era más económico pero nos damos cuenta que en el corto plazo el ahorro que nos hicimos ahí no no se paga ¿ah? prefiero productos chilenos como saben los comerciales ¿ah? activos de marketing ¿ah? los activos de marketing que hemos hablado anteriormente o sea ¿no? hace unos unos minutitos atrás ¿ah? que la empresa propiamente tal muchas se venden solamente por su marca ¿ah? uno va a ir a comprar celulares y yo me muevo con dos no se por el Samsung o el Motorola no me gustan los iPhones y esas cosas pero uno de esos dos me da confianza ¿ah? quizá hay otros mucho mejores hay el el Huawei el el otro el de allá el de acá el de acá el de aquí no se pero yo no se tengo eso Samsung o Motorola y uno porque una vez me compré un Samsung y me salió muy bueno y otro porque mi hermano me dijo no los Motorola igual son buenos y es la marca es la marca la que yo tenía un profesor de antaño siempre doy doy este ejemplo el este profesor era un acérrimo hincha de la Universidad de Chile ¿ah? y y él siempre tiraba bromas este profesor que era acérrimo hincha de la Universidad de Chile siempre tiraba bromas de de los colocolinos y y cosas por el estilo y él decía él hacía mecánica mecánica que era la que tienen ustedes que se llama mecánica de materiales ¿ah? él él hacía mecánica uno y mecánica dos ¿ah? entonces él él siempre comentaba oye en en su momento hizo una construcción en el monumental con un pechito ahí cuando vino a jugar el Real Madrid ya frente al Colo-Colo ¿ah? ¿ah? que que estaba hasta el Zamorano parece en el Radman que vino a hacer estos viajes que antiguamente hacían los equipos europeos a llenar su arca ¿ah? se llenaban los estadios estaba hablando como hace veinte años atrás y fue pasadito la obtención de la Copa Libertadores y y y la gente los colocolinos se empezaron a subir arriba de este de esta eh galería extra que habían hecho con un techo ¿ah? y y el profesor nos decía ustedes siempre tienen que considerar los 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 coeficientes de seguridad ¿ah? porque ahí ven ahí ven cómo se caen las cosas y siempre da el ejemplo usted como como diseñador como mecánico no puede pensar que todos saben leer que que tiene que tener claro que los indios con suerte saben leer y nos molestaban a los que éramos colocolinos ¿ah? entonces él él siempre llevaba ese ese chiste hacia allá entonces en algún momento alguien no sé de de por ahí un compañero le decía que que el que la que la que la que la Universidad de Chile tenía un un alto valor intangible ¿ah? porque se vendía solamente la vaca pero y no tenía ningún activo físico porque no tenía el estadio ¿ah? entonces siempre hacía referencia a un activo físico que puede ser el estadio o el terreno ¿ah? frente a a lo que el colocolo tenía ambos que tenía el activo físico y también el el activo de marketing me hizo memoria me lleva a la memoria esa esa clase del profesor que que no agobiaba con sus tallas de la Universidad de Chile ¿ah? y finalmente después de de todo lo lo que hemos analizado y no y no es menor no no está de lo último por un tema de que sea el menos importante sino por un orden que que le di como necesitaba más espacio abajo lo llevé acá para tener más espacio lo activo humano que en lo tangible en lo tangible es la persona el personal ¿ah? en lo intangible van a ser entonces por ejemplo los cargos las funciones del cargo las competencias el conocimiento que tienen nuestros trabajadores las habilidades que tienen nuestros trabajadores ¿ah? la actitud la actitud que tiene frente a a un a una tarea a un quehacer ¿ah? de esa manera ¿ah? nosotros podemos definir entonces el activo humano ¿ah? y por otro lado tenemos las capacidades que vamos a tener capacidades estratégicas funcionales y operacionales la capacidad funcional es este aprendizaje más individual que se ve desde el punto de vista de la operación de la operación de las máquinas y ahí de la operación en el proceso propiamente tal vamos a tener capacidades que recuerden que es la acumulación de de aprendizaje que tiene la organización son también capacidades funcionales la parte de la administración ¿ah? la parte financiera de marketing ¿ah? de cómo administrar la parte financiera de cómo administrar el marketing de cómo administrar la gestión de operaciones y algo más estratégico más de la gerencia que está en la habilidad de alguna manera de la organización de todos los recursos ¿ya? recursos físicos mercadológicos ¿ya? esto ya es como la gerencia ¿ya? tiene la capacidad de ir aprendiendo ¿ya? por ejemplo cometieron errores años anteriores si si llega y los cambian a la gerencia el próximo que viene obviamente no va a encontrar nada y probablemente esta empresa va a seguir cometiendo los errores hoy día me tocó hacer una charla a los colegios de enseñanza media técnico profesional de la región de O'Higgins y el Maule y participaron algunos profesores y daba el tema de me hacían la pregunta del por qué mucha empresa la gerencia apunta solamente producir 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 con muy poco mantenimiento yo les decía que normalmente un gerente general de una empresa grande el tiempo de estadía en una empresa es poco probable que supere más de los dos o tres años no lo vas a tener más que eso y es por qué porque ese ese gerente va a querer va a sacarle el máximo el máximo de la capacidad de la eficiencia de los equipos va a terminar reventando los equipos pero a él cuando se vaya de esta empresa se va a cambiar a otra empresa quizás por varios millones muchos millones más y va a decir mira yo en mi antiguo trabajo tomé la empresa con este indicador económico y mira donde lo dejé pero si el viejito este hubiese seguido por dos años más tiene un caos porque los equipos van a empezar a fallar va a tener que invertir en cambiar equipos y y el próximo que contrata la empresa ese otro gerente va a ser el típico gerente que viene a solucionar el error y la la industria los conoce ah mira este elígete a este viejo este viejo este gerente es re bueno para arreglarte todos los problemas asociados con lo que te dejan los demás porque este se fue a vender de forma extraordinaria yo me recuerdo que habían estudiantes que eran de la empresa Codelco y me decían profe aquí una vez pasó algo raro en la parte de gerencia llegó un gerente misteriosamente empezaron a llegar solamente equipos de esa marca no voy a decir la marca porque se podría abusar pero llegaron solamente equipos de esa marca almero chancadores molinos se empezaron a renovar equipos que profe todavía sabíamos que no cumplían la vida útil pero se empezaron a renovar este gerente duró dos años después renunció llegó uno nuevo y pasaron unos cuatro o cinco meses y empezó a correr el rumor en la misma planta de Codelco y era el gerente general para Latinoamérica de la empresa XX entonces muchas 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 determinaciones y muchos trabajos en grandes empresas se hacen desde la mirada de poca ética entonces ahí y los que están abajo solamente ven pasar esto entonces la empresa tiene que conocer lo que le ocurrió tiene que saber tiene que tener esta capacidad de aprendizaje ya le ocurrió una vez no le debería pasar una segunda vez de que venga un gerente y haga este trabajo personal para quedar bien con una empresa X y después se vaya como gerente y sin contar cuánto dinero probablemente se llevó ese con diferentes contratos hay de todo y muchachos para ir finalizando ya que no nos tomamos ningún break no hemos tomado break y como partimos también un poquito más tarde así que igual es un buen momento para terminar y poder englobar esto hacer hincapié en lo que es la gestión de activos y la gestión de activos tal como lo hemos indicado anteriormente tiene ciertos principios los principios el conocimiento la gestión de activos corresponde a la gestión del patrimonio o de activos el patrimonio ustedes vieron en alguna asignatura introducción a la finanza que les decían mira estos son los pasivos estos son los pasivos por el patrimonio por este lado están los activos ese patrimonio esa acumulación que ha tenido la empresa de bienes ¿ya? ¿cómo gestionamos esos bienes esa acumulación de bienes? porque si los quiero tener ahí están ahí nomás ¿ya? y tengo bienes no hay que sacarle un máximo rendimiento ¿ya? entonces ahí está la gestión ahí está la gestión de activos para gestionar el uso de ese patrimonio de esos bienes de esos activos basado en algunos principios como es el conocimiento ¿ya? lo que hemos hablado la capacidad este aprendizaje este conocimiento de lo que ocurrió antes para no cometer los errores ¿ya? el conocimiento de la gente que hace la programación el conocimiento de la gente que hace el mantenimiento la gente que hace la operación la gente que hace temas de seguridad eso es el conocimiento otro principio es la planificación que todo en su mayoría pueda estar planificado no porque la empresa la organización haya tomado la decisión de que van a trabajar con mantenimiento correctivo esos correctivos no deben estar planificados las actividades correctivas muchachos pueden estar planificadas la idea es que estén planificadas no lo vamos a poder programar porque no sabemos cuándo ocurre la falla pero nosotros de algo estamos seguros de que esa falla va a ocurrir por ende yo tengo que tener listo el cómo actuar y ponerme en varios casos qué pasa si qué pasa si no ¿ya? pero va a estar planificado ya que pasó esto y ocurrió de esta manera vamos a actuar mediante a ver vamos a buscar la OT la OT 580 580 y esta así se soluciona esta falla ¿ya? es una buena planificación y ojo cuando hablamos de planificación no es solamente la planificación de las actividades de mantenimiento sino que actividades planes de acción ¿ya? de toda índole planes de comunicación eso es planificar ¿ya? eh otro principio es la organización ¿ya? ser una empresa organizada estructuralmente el tema de conocer cómo son los lazos de comunicación entre una área y otra área ¿ya? y por lo mismo la gestión integrada cómo conversan todas las gestiones ¿ya? a diferentes áreas de la empresa en esta gestión integrada y como finalidad tiene el objetivo de optimizar el rendimiento de activos y reducir los costos extendiendo la vida útil de nuestro equipo con el fin de mejorar el retorno de la inversión si yo invertí 50 espero que en un futuro de año poder recibir 150 ahí está la inversión que se hizo en cualquier equipo no de grandes reglas sino que también en lo macro como en lo micro si voy a invertir en capacitaciones ¿cuál va a ser la ganancia? lo que le hablaba también en su momento de la inclusión si voy a como empresa a tomar la decisión de invertir en la inclusión de género bueno ¿cuáles son esta este retorno de esta inversión? ¿lo hay? probablemente sí bueno mostremos ya vamos